Buenas noches a todos. En primer lugar, saludar a los miembros de la hermandad de la Virgen de la Piedad, en especial a su presidente Juan López Lechuga y a Kiko, su secretario, gracias por darme la oportunidad de contarle este sueño. A la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Guadí de Baza, a la Asociación Multicultural de Baza, de Cascamorra, a la autoridades civiles y militares, prioneros de este año, gracias porque sin vosotros esto no sería posible. Pero tampoco no sería posible sin las personas que tenéis detrás, que son los que cada año salen a inundar las calles de Guadí de Baza para que esta fiesta tenga el título que se merece, fiesta de interés turístico internacional, así que gracias a vosotros también. Ayer me preguntaba en una entrevista de radio que qué es lo que sentía a llevarle traje de Cascamorra. Aparte de mucho calor, como bien dijo en su día un antiguo Cascamorra, ojalá todos los afitanos y los bastetanos en alguna ocasión de vuestras vidas pudierais sentir el orgullo de poder reencarnar a Juan Pada Hernández, ese sentimiento de felicidad, nerviosismo y responsabilidad por que todo salga bien. Me gustaría contarles un breve resumen sobre cómo he vivido yo la fiesta del Cascamorra durante todos estos años. Nací en 1990 y tan solo cuatro años más tarde salí por primera vez en la fiesta del Cascamorra. Realmente no comprendía muy bien en qué consistía, pero ahí estaba yo. Salí a hombro de mi padre. Él tiene el encargado, él tiene la culpa de que hoy esté escribiendo estas palabras. Sin yo saberlo, mi padre era un amante empedernido de unos pocos que luchaba por que la fiesta del Cascamorra fuera cada día más grande. Para mí, el Cascamorra, la Virgen de la Tierra, los Reyes Magos y el Rey de España, eran las personas con más poder que había en la Tierra. Y supongo que algo parecido tiene que pasarle a los niños de hoy en día, pues la fiesta es más grande y con más actividades que niñas. No sabía quiénes eran los encargados de reencarnar a Juan Pada Hernández en esos años de mi infancia. Y también confieso que no recuerdo muy bien todas las carreras, pero sí recuerdo ese ambiente de felicidad. Esa masa de gente gritando los cánticos típicos de Cascamorra. Ese sonido del tambor retumbando las calles llenas de gente. Esos recuerdos perduran siempre en mi mente. Cuando terminaban las carreras, mi madre nos esperaba en la puerta de mi casa con mi hermano y mi hermana de la mano por el miedo que les daba al vernos pintados y con un pasillo lleno de papeles de periódico que conducían directamente a la lucha. Y todo el año repitiendo la misma frase. Madre mía, mira cómo viene. Y pasa y no tocas nada. Conforme iban pasando el año, empecé a correr con mi amigo. Era un día para divertirse, incluso mejor que la feria. Los días previos quedábamos para comprar las pinturas y rellenarlas en nuestras casas con las botellas vacías que llevábamos semanas recolectando. Finalmente, aunque ya no me iba con mi padre, cada 9 de septiembre se respira un ambiente de estusiasmo. Mi padre prepara la bolsa de ropa del año anterior y buscamos la ropa que ya no utilizamos y está algo vieja. Me visto, me preparo y junto a mi padre nos disponemos a subir a la estación como hacíamos desde que era pequeño. En el transcurso de la carrera nos vemos en algunas pasiones, pero hay la plaza de Abasto cuando volvemos a estar juntos, donde lo acompaño hasta la plaza de Las Palomas, ya que es el camino que realiza portando en la bandera. Camino que espero realizar yo cuando ella no pueda más. Porque aunque no lo quiera reconocer, los años pasan para todos. Estos últimos 7 años he tenido la oportunidad de correr también por primera vez en la ciudad de Baza. Una ciudad con un encanto y una fuerza excepcional, a la cual tengo un especial cariño. Por un lado, por su gente, pues tengo buenos amigos allí, como Vallejo, mi amigo Gabri, mi amigo Enrique, que hoy lo he visto por allí, Belmonte, Miguel, Mariano, con los que he compartido muchos momentos los años que pasé militando en el club de la ciudad. Y por otro lado, por ser la ciudad que acoge día tras día a mi novia, en ese divino colegio que le dio la oportunidad de cumplir su sueño como maestro. No puedo irme sin nombrar a Antonio Vera, Sabaniego, Escudero, Emilio, Ale, Maíro, Vallecillo, antiguos cascamorras y grandes aficionados y amantes de estas fiestas. Con ellos tengo muchísimos recuerdos. Y me alegro de que a partir de ahora entre con ellos en el orimpo de los cascamorras. Gracias de corazón por vuestros consejos. Dentro de unos pocos días pasaré a la historia de la fiesta como cascamorra 2018. Y estoy seguro que la Virgen de la Piedad me dará fuerza para intentar traerla a Guadix. Tenéis por seguro que lo intentaré y que daré lo mejor de mí para que todo salga de la mejor manera posible. Os espero a todos el día 6 de septiembre en Baza y el día 9 de septiembre en Guadix. Muchas gracias.